Y bueno pues antes de comenzar con el siguiente video señores, simplemente les quería pedir un inmenso favor, espero que me lo cumplan, espero que me apoyen en ese aspecto Yo no soy de unas personas que piden muchos favores a sus suscriptores, pero en esta ocasión se los voy a pedir, señores, espero que me ayuden y me apoyen Simplemente lo que tienen que hacer señores es muy sencillo, espero que pues la mayoría lo cumpla, la verdad se los agradecería, la verdad de corazón se los agradecería que hicieran esos pasos Simplemente ustedes van a estar viendo lo que viene siendo el video, así señores, ustedes van a estar viendo el video en estos momentos así Lo que tienen que hacer es hacer lo que viene siendo la página principal del canal, que viene siendo aquí donde están todos los videos y tal Lo que tienen que hacer aquí, a un lado de lo que viene siendo el botón de suscrito, aparece el suscrito barra A Simplemente lo que tienen que hacer es, está una campanita, simplemente la tienen que pulsar, si va a quedar como sombrada, como si estuviera sonando Eso es lo que quiero que hagan, simplemente espero que pues lo hagan, la verdad se los agradecería un montón Simplemente pues si haces estos pasos te lo agradecería infinitamente, la verdad que pues yo no soy de los que les piden muchos favores Espero que me apoyen con ese aspecto, la verdad se los agradecería un montón Y bueno señores, ya que hagan esto, simplemente se ponen a ver el video que están viendo en estos momentos y la verdad se los agradecería bastante Y pues nada, si hiciste estos pasos pon hashtag yo lo hice y si ya lo tenías pon hashtag ya lo tenía Simplemente la campanita tiene que quedar como, tiene que quedar como en estos momentos está quedando, como cafecita, así como si estuviera sonando Así que pues nada señores, continuamos con el video Bueno que están andres, espero que estén bastante bien, espero que estén un mod bastante genial Yo les vengo trayendo un mod bastante épico, les vengo trayendo el mod de Futurite Mod, así como lo que dicen señores es un mod bastante genial que nos permitirá agregar a nuestro Minecraft Edition cosas bastante animalistas Cosas bastante futuristas, como futuristas, como una estufa, un banco, está súper genial la verdad que pues están muy, pero muy geniales Y bueno señores, simplemente si te quieres descargar este mod para agregarlo en tu casa, o sea está súper bien para lo que me dicen el tema de decoración Si te lo quieres descargar, pues estará en la descripción para que te lo descargues Simplemente es un archivo APK, el cual pues tú simplemente lo vas a instalar como si fuera una aplicación Te vas a ir a la llavecita del Brawancher, que saben que si no tienen el Brawancher pues estará en la descripción para si lo quieren descargar Al igual que también el Minecraft Pocket Edition actualizado para que pues no te de errores ni nada de eso Simplemente pues ya como les había comentado, nos vamos a la llavecita del Brawancher, nos vamos aquí a opciones de Brawancher Y simplemente ya que pues hayas instalado la APK que estará en la descripción, le das aquí en lo que me dicen administrar complementos Si está desactivado, activalo, si ya lo tienes activado pues ya está correctamente Pues simplemente tienes que verificar si está lo que me dicen encendido, lo que me dicen administrar complementos Así que pues nada, ya que lo tengas activado, te vas a lo que me dicen un mundo y ya vas a poder tener estos increíbles cositas Que la verdad están súper épicas, simplemente para agregarlo señores vamos a ocupar el 2ManyTems Ya saben que si no lo tienen pues estará en la descripción, lo vamos aquí al 2ManyTems Y simplemente lo que tenemos que hacer es agregar lo que me dicen lo siguiente, si del 250 A ver, 250 al 253, le damos aquí, 250, perfecto, 251 Ahí le damos, ahí me agrego uno de más, perfecto, 252 Me enrollo, 52, 53 y como pueden ver esto serían lo que me dicen las cosas futuristas Que la verdad están súper bien, y bueno señores simplemente la vamos a poner para que vean de lo que es Ustedes ya como les digo se los pueden agregar en su mundo y ponerlas para decorar En este caso yo las voy a poner aquí simplemente para enseñársela Y bueno vamos a empezar con la primera señores que viene siendo un banquito de madera Con lo cual está muy bien, pero muy bien Ya saben que estos no existen en Minecraft Pocket Edition pero este mod nos permite ponerlo O sea está súper bien, vamos a poner el siguiente Que viene siendo un banquito con cojín, la verdad que está súper bien Esta es como un tipo mesa donde tú puedes poner las cositas así La verdad que está muy genial y este es como un banquito La verdad que está muy pero muy épico Y como les había comentado son cosas principalmente para decoración y todo eso Vamos a poner esta que viene siendo un banquito o mesa de vidrio La verdad que está muy pero muy bien Y bueno vamos a pasar con la siguiente que para mí es la más épica Y la última, no por ser la última es la menos importante La estufa O sea está súper genial para decoración La verdad que pues me encanta, uy 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 el piso quema Y pues nada si quieres como les había comentado El link de descarga estará en la descripción para si lo quieren descargar La verdad que es un mod bastante completo Un mod bastante genial como les digo Aparte que está en fase beta y ya tiene bastantes cositas Ya saben que pues este mod si se llega a actualizar no sé mañana pasado Se los voy a traer para que si se lo quieren descargar Y pues como les digo este mod bastante genial Un mod que pues la verdad me ha dejado con la boca abierta principalmente Porque es sencillo, es sencillo o sea no ocupas hacer una larga instalación Y textura y nada de eso Incluso pues si tú quieres instalar la textura que más te guste No sé, la Flyflow Pues instala la Flyflow y instala este mod No va a haber ningún tipo de error Y la verdad que está súper genial Y para nada señores, eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me despido Androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!